Hola, hola traders. Tengo más de 5.000 SLPs en mi cuenta de Ronin listos que acabo de recibir de las becas y os voy a comentar lo que voy a hacer con ellos. La idea es reinvertir estos SLPs que vaya generando a partir de ahora y ponerlos en la pool de liquidez de SLP Ethereum. Actualmente tengo una pequeña cantidad de SLP, muy pequeña, que me está dando muy poco beneficio y hoy voy a añadir más. Primero, antes de añadir a la pool de liquidez los SLPs, tengo que realizar swap para obtener Ethereum porque actualmente no tengo Ethereum en mi cartera y tengo que convertir la mitad, aproximadamente un poco más de la mitad a Ethereum para tener la liquidez suficiente porque nos van a pedir en esta liquidity pool la misma cantidad de SLP que de Ethereum. Así que voy a pasar a convertir algo más de la mitad a Ethereum, realizo el swap y ya tendría la cantidad suficiente para añadirlo a la pool de liquidez. Añado los tokens, selecciono Ethereum, listo. Supply y nos acaban de dar los tokens LPs, los vamos a stakear y listo. Os voy a explicar qué significan estos tokens LP, cuánto nos pueden dar del token RON, cuánto puede valer el token RON y qué es más rentable. Si hacer staking en el SLP o en el AXS. Bueno, he ido por un café porque es la cuarta o la quinta vez que grabo esto. Y quiero que se entienda y explicarlo de la forma más sencilla posible. Invertir en pools de liquidez, cómo de rentable es, qué riesgos estamos corriendo, cuál es el par en este caso con AXS Infinity en el que tenemos que invertir para sacar una mayor rentabilidad posible. Bueno, ya sabéis que no son consejos de inversión, pero yo os comento lo que hago, los riesgos que corréis y si ya queréis invertir, debéis decir por vosotros mismos. Pero antes hay que conocer una serie de conceptos que a lo mejor no hay muchas personas que tengan interiorizados. Katana es un exchange, digamos así, descentralizado. ¿Cuál es la diferencia entre exchange centralizados y descentralizados? Bueno, un exchange centralizado, digamos que funciona las operaciones de compra y venta a través de un libro de órdenes. Poniendo, resumiendolo de una forma muy sencilla, a compradores con vendedores en común. Una persona, varias, quieren poner X tokens a venderlo a un precio determinado y como contraparte hay personas interesadas en comprar a ese precio determinado. El exchange centralizado los pone en común llevándose una comisión por la transacción. Los exchanges descentralizados funcionan de forma totalmente diferente. Tienen un pool de liquidez y son los inversores externos los encargados de proporcionar esa liquidez al pool. De forma que hay una cantidad de criptomonedas en un par determinado depositada en la pool de liquidez. De forma que si alguien quiere comprar, tiene que sacar, pongamos un par como ejemplo, el SLP Ethereum. Tú quieres comprar SLP, pues tienes que sacar SLP agregando Ethereum. Y aquellos inversores que han agregado liquidez a la pool van a ver cómo su inversión se ha rebalanceado. Esto puede parecer un poco complicado de entender, pero os lo voy a explicar un poco más en detalle. No quiero que se haga excesivamente complejo y pesado. Y luego para saber en qué par podemos agregar más liquidez, qué nos va a salir más rentable. Tenemos que analizar el volumen total porque a mayor volumen de transacciones, pues mayores comisiones. Pero si hay una mayor liquidez en ese pool, pues a lo mejor no compensa porque vas a tener una menor participación dentro de la pool. Y además, durante los próximos 90 días, como nos van a dar un extra en token RON, pues cuanta más liquidez haya, cuanta más personas haya en esa pool, la recompensa se va a diluir. Entonces, esto es muy importante. Si lo que queremos es obtener RON o obtener comisiones por transacción, pues hay que estudiar lo más rentable. Así que bueno, vamos a verlo. Una pool de liquidez es como una caja, donde los inversores, al ser un exchange descentralizado, tenemos que agregar liquidez. Diferentes inversores agregan liquidez a esta caja, de un par en concreto, que en este caso sería Ethereum SLP. Y hay que agregar 50% de cada token, o sea, a partes iguales, de forma proporcional. ¿Esto cómo lo calculamos? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si tenemos, vamos a agregar a la caja 10 Ethereum, tendríamos que agregar la cantidad proporcional en SLP. Y lo vamos a calcular aquí, 10 Ethereum serían 601.000 SLP. Para hacerlo más simple, vamos a poner aquí, 10 Ethereum serían 600.000 SLP. De forma que habría en la caja esta liquidez total. Todavía no se ha realizado ninguna transacción, solo hemos añadido liquidez. Ahora, lo vamos a calcular, el rebalanceo se va a recalcular con una constante. La constante tiene que permanecer siempre invariable, teniendo en cuenta la liquidez que se está añadiendo a la caja. De forma que, si tenemos 10 Ethereum del token 1 y 600.000, esto es una multiplicación muy simple. No os preocupéis, no os agobiéis, tampoco tenéis que hacer esta cuenta, simplemente para que sepáis dónde está vuestro dinero y cómo se modifica. Porque luego viene que, ah, no, es que es una estafa, estoy perdiendo dinero. No es ninguna estafa, son matemáticas. Las matemáticas son una estafa. Bueno, sí, porque algunos profesores no suspendían en el colegio a posta. A mí se suspendían matemáticas, porque, bueno, pues... Bueno, no, la verdad es que no llegué a suspender nunca. Me suspendían por actitud, porque no estudiaba nada y luego aprobaba el examen y al profesor le tocaba los huevos. Porque nunca llevaba la tarea hecha y yo llegaba a la examen y aprobaba. Sacaba un 5 o un 6 y por actitud me suspendía el tío. Era así, era así. Bueno, pero vamos a parte. La constante es 10 por 600.000 6 millones de liquidez que hay y esta constante va a permanecer invariable. Y con esto vamos a calcular la cantidad de SLP y Ethereum que se va sacando con cada transacción. Vamos a poner ahora que llega una persona que no tiene género, no es ni masculino ni femenino, vamos a ponerle aquí esto y también pelito para que nadie se ofenda. Entonces entra, realiza las transacciones y va a querer sacar SLP, como el ejemplo que hemos puesto antes. Para eso, pues bueno, tiene un Ethereum y quiere sacar la cantidad correspondiente en SLP. Entonces está añadiendo un Ethereum a la caja y va a sacar el SLP correspondiente. ¿Cuánta cantidad de SLP le tendríamos que dar? Pues eso lo vamos a calcular teniendo en cuenta la constante que tenemos aquí, que son 6 millones. Entonces, como esta constante tiene que permanecer invariable, ahora mismo habría en la caja en lugar de 10, habría 11 Ethereum. Vamos a ponerlo así, 11 Ethereum, vale. Ahí habría 11 Ethereum. Entonces, despejando la incógnita de una forma sencilla, pues tendríamos que dividir y nos daría, esta es la cantidad que tendría que quedar aquí de SLP. Por tanto, si antes había 600.000 SLPs, restamos la cantidad que nos ha dado, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, le tendríamos que dar 54.000 SLPs, 5, 4, 6 a cambio. Esta personita, sin sexo y que nadie se ofende, pues se lleva 54.546 a cambio de un Ethereum. De esta forma, sigue permaneciendo constante la liquidez dentro de la pool y esta persona se va tan contenta dejando aquí su comisión del 0,3% que se reparte entre todos los que hayan invertido. Vale, ¿esto cómo de rentable es? Bueno, pues aquí hay un riesgo que es el Impermanent Loss. El Impermanent Loss consiste en, bueno, tú puedes tener una pérdida porque, claro, ahora mismo la cantidad de SLP, vamos a quitar esto, ahora mismo la cantidad de SLP ya no son 600.000, son 545.454. Entonces tu participación en la pool se ha visto modificada. Ahora tienes más Ethereum que al principio, pero tienes menos SLP que al principio. Pero al final tú, la constante permanece igual. Entonces lo que se ha hecho es rebalancearse. Ahora bien, si tú, el Impermanent Loss, lo que es que si tú hubieses mantenido, hubieses holdeado, no hubieses añadido nada a esta pool, tú pongamos que tienes esta cantidad, 10 Ethereum y 600.000 SLPs y lo holdeas. Pues esto al cabo de un tiempo tendría un valor X. Pero tú has querido añadirlo a la pool de liquidez y en lugar, como se ha rebalanceado, tienes 545.454. SLPs. Y esto tiene ahora mismo otro valor. Y ha perdido valor por la fluctuación del precio. Entonces, ha perdido valor con respecto a si lo hubieses holdeado. Esta diferencia entre lo que hubieses ganado holdeando, el valor que hubieses tenido holdeando esta cantidad y lo que en realidad tienes es el Impermanent Loss. Que bueno, esto obviamente tiene un riesgo y vas a decir, ¿y por qué lo voy a poner en la pool de liquidez y voy a perder dinero? Bueno, pues porque puedes compensarlo con las ganancias de las transacciones. ¿Compensa? Pues bueno, el caso del SLP Ethereum es un par bastante volátil porque como ya sabemos todos, el SLP tiene grandes fluctuaciones de precio y el Ethereum pues igual. Entonces, cuanta mayor sea esta fluctuación de precio, tanto para el SLP como para el Ethereum peor. Si el SLP baja con respecto al Ethereum pues vas a entrar en Impermanent Loss y viceversa. Lo más recomendable para nuestra inversión es que ambas criptomonedas vayan a la par. Si el SLP tiene una revalorización del 40% que Ethereum tenga una revalorización también del 40%. De esta forma no perderíamos dinero. Pero bueno, lo compensamos con las transacciones y a mí especialmente me interesa tener en esta pool de liquidez porque podemos ganar como ya hemos visto anteriormente podemos ganar el token RON que yo llevo casi un W RON ganado. Esto W RON equivaldrá cuando saquen definitivamente el token RON equivaldrá a un RON. ¿Y cómo podemos calcular si nos sale más rentable añadir liquidez en esta pool o en esta? Bueno, pues para eso nos vamos al Analytics que es lo que tenemos aquí y nos vamos a fijar vamos a borrar ya todo esto a nuestra señorita señorite señorito señorito y vamos a mirar el volumen total que hay en cada par aquí en el AXS Ethereum vemos que hay una gran cantidad de liquidez un volumen de 23 millones y en el SLP Ethereum hay menos liquidez esto significa que hay menos inversores que han añadido liquidez por tanto nos vamos a llevar una mayor recompensa porque además el volumen pues prácticamente no hay mucha diferencia y ves que en las fees tampoco hay tanta diferencia entonces te compensa menos liquidez prácticamente las mismas recompensas tu inversión en la pool no se va a ver diluida entre todos los inversores entonces puedes ganar un poquito más y igual ocurre aquí la daily reward de RON se van a repartir la misma cantidad de RON al día tanto si lo depositas en XS como en el SLP entonces nos conviene ver que par tiene menos liquidez para añadirlo y llevarnos más RON cuánto ahora bien cuánto puede valer este token RON porque he visto que estaban diciendo auténticas barbaridades de cuánto podía valer bueno el token RON va a tener un supli limitado de un billón de tokens vale el SLP tiene tres billones y vale 0,07 y tiene una gran utilidad dentro del juego Axie Infinity para bridear ahora para ponerlo en la pool de liquidez ganar por transacciones y ganar el otro token el token RON entonces vale 0,07 hay 2,3 bueno 3 billones en circulación y tiene una capitalización de mercado de 200.000 ahora bien el token RON va a alcanzar esta capitalización de mercado en el corto plazo cuando lo saquen bueno lo dudo mucho porque si el SLP que tiene más utilidad va a tener más utilidad que el token RON porque se utiliza dentro del juego el token RON se va a utilizar solo para las transacciones pues yo creo que a 200.000 a 200 millones de capitalización de mercado no va a llegar el token RON no sabría hacer una estimación de cuál puede ser su capitalización de mercado objetivo pero normalmente rondan entre los 10 millones y los 50 millones para un token de utilidad para pagar transacciones teniendo en cuenta que las acciones totales en circulación que va a haber son de un billón pero no se van a poner todas en circulación solo se va a poner un 10% es decir 100.000 pues si estáis siguiendo el canal ya sabréis que calcular el precio del token es la capitalización de mercado entre el número de tokens que hay en circulación que serían 100.000 de token RON y nos daría un precio de 0,5 dólares por token ahora bien si alcanza la capitalización de mercado de SLP en el corto plazo pues bueno tendríamos que el precio del token RON valdría 2 dólares siendo muy optimistas ahora os digo una cosa según vaya habiendo más desarrollo en Axie Infinity y la red de RONIN sea más útil para otros juegos porque el objetivo de la red de RONIN es servir a diferentes juegos blockchain pues este token de utilidad para pagar transacciones el token RON será utilizado para las transacciones en diferentes juegos es decir va a ser muy útil de cara al futuro entonces aquí sí que puede aumentar su revalorización y podríamos verlo de cara a 10 años si el proyecto de Axie Infinity va bien y la red de RONIN contempla tener muchos videojuegos dentro y muchas transacciones sí que podríamos verlo dentro del top 100 ¿cuál es la capitalización de mercado a día de hoy del top 100? pues sería de un billón pero aquí hay que tener en cuenta que dentro de 5 años muy probablemente en lugar de haber 100.000 tokens RON en circulación haya la totalidad que sería un billón de tokens es decir que un billón entre un billón pues nos daría un precio por token RON de un dólar entonces sacamos en conclusión que el token RON puede alcanzar una revalorización un precio objetivo de alrededor entre 50 céntimos y 2 dólares siendo optimistas así que que nos vendan la moto diciendo que el token RON va a alcanzar a la solana a Polkadot y bueno espero que haya quedado todo meridianamente claro espero que todo esto te haya quedado claro si es verdad que es un vídeo algo más denso que los demás pero es que es importante que entendáis todo el tema este de la DeFi y cómo funcionan los exchanges descentralizados es importante saber lo que estás haciendo y dónde estás invirtiendo tu dinero y bueno pues nada si te ha gustado dale a ese botón de like que de verdad me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido estoy recibiendo un apoyo increíble estamos a punto de llegar a los 30.000 subs vamos estoy vamos súper contento y bueno muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo te recuerdo que abajo tienes mis redes sociales estoy a punto de mejorar toda mi infraestructura voy a hacer directos en Twitch en Instagram comparto diariamente muchísimas cosas y en los tokens y acciones y movimientos que voy haciendo entradas y salidas te recomiendo que me sigas abajo en la descripción lo tienes bueno no voy a bajar más y nos vemos en el siguiente videotrader no se ha hecho censo el vídeo pero espero que haya merecido la pena ¿sabéis cuál es el mejor token RON? el token RON auténtico auténtico el mejor token del mundo el mejor token RON que hay es este el token RON aquí le tenemos a 210 euros buen valor del token venezolano este token sí que es el bueno ¿sabéis?